Por decisión de la familia, el sepelio tuvo que realizarse en la madrugada, tiempo antes de lo que tenían previsto. A pesar de ello, la Eucaristía que tenían a las 7 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General sí se llevó a cabo. Al templo llegaron decenas de personas, la mayoría de ellas vestidas de blanco. La celebración estuvo emotiva y llena de cantos alegres. Muchas personas quienes convivieron con Daniel dijeron lo especial que fue en vida. Es un sentimiento inesperado, como para todos, tanto para nosotros. Como lo dijo el papá de Wuffy, no hay palabras para explicar esto, que es increíble. Yo estoy sorprendida, lo que es la multitud de jóvenes, las redes, cómo se apoyan, cómo coordinan, cómo llegan y se unen. También la iglesia católica, esto es un orden, no se puede describir de otra forma. Una iglesia ordenada, unión, no puedo explicar más. Y cuando él se acercó con ese entusiasmo, vimos como un canal para acercarnos a los jóvenes. Y una gran oportunidad. Daniel, igual que todos, el mismo trabajo que nosotros realizábamos, iba a dar formaciones a las comunidades, siempre anuente a eso. De hecho, como dato curioso, yo nunca le pude decir Daniel, hasta ahora le digo Daniel. Nunca me pude aprender el nombre. Siempre le decía Wuffy y yo le decía, perdóneme, pero es que no me acuerdo de tu nombre. Y todavía hace poco, en la vigilia pascual, que lo tuvimos presente, él, como siempre, muy colaborador. Daniel, 100% colaborador. Sí, de hecho, bueno, para nosotros fue un golpe bastante difícil. La noticia, bueno, nos causó mucho dolor, porque de Danito, como le decíamos nosotros, fue un gran ser humano, ¿verdad? Un gran compañero, un gran amigo. Él siempre nos enseñó muchas cosas buenas, siempre nos hacía reír. Entonces, bueno, para nosotros sí fue muy difícil la noticia. La hermana de Daniel, Evelyn León, agradeció a todos por las muestras constantes de cariño y el apoyo de todos en esos momentos difíciles para la familia. Agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado hoy, que nos hayan acompañado en la noche. Las disculpas del caso, porque el cuerpo no esté presente, ustedes comprenderán. Son situaciones que no podemos prever. Sin embargo, estamos aquí dando gracias al Señor. Quisiéramos aprovechar para invitarlos a los rosarios a partir de mañana a las 5 de la tarde en el templo de Lomas Cocorí. Precisamente como un homenaje en la Eucaristía, parte de los jóvenes de la pastura juvenil hicieron una pequeña presentación. La cruz a los ojos se han ido en el ojo, sin recordar es volver a mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!